¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año y el año de la despedida de Nuberu, como muchos sabéis, y es un buen sitio este además... Camaretá, que nació en la década de los 70, en torno al año 75-76, tuvo una vida relativamente corta, porque duró, digamos, como Camaretá hasta el año 78. Y a partir del 78, Camaretá como colectivo, podemos decir que, tampoco se puede decir que se disuelve, pero sí con un silencio absoluto deja de tener actividad. Una cosa y es el colectivo como tal, evidentemente, y otra cosa y es el espíritu de Camaretá, que evidentemente, en cierta medida, Nuberu recoge una antorcha de esa Camaretá. Música Música Lo nuestro, en principio, era una historia que empezabas a hacer música por una cuestión ideológica. El hecho de que Nuberu haya permanecido en el tiempo durante 30 años para nosotros es casi un milagro, porque, sobre todo, en la primera época, las canciones que nosotros cantamos, y, por ejemplo, la canción de Aida la Fuente, tener en los altavoces de determinado tipo de sitios era prácticamente imposible. Y ver ahora que prácticamente tres generaciones siguen escuchando ese tipo de canciones y ese tipo de mensaje cultural asturiano, para nosotros es muy emotivo y muy increíble. Son tantas las que podríamos contar. 30 años, son muchos años de vida, ¿no? Y la historia de Nuberu está cargada de anécdotas, ¿no? Que no dejen de ser anécdotas de la historia social de Asturias en estos últimos 30 años. O sea, desde cantar en un escenario y en un cucho, a cantar delante de 150.000 personas. A nosotros lo que nos queda, es decir, cuando Nath Nuberu, o Sinti, y cuando Nath Nuberu, y también cuando dentro del colectivo Camaretá, Nuberu hieren las tres partes de una talluela. Era el compromiso ideológico, el compromiso con las libertades. Éramos cientes que pertenecemos a una generación que teníamos una fama tremenda de libertad, ¿no? Y entonces era el compromiso con las libertades, ¿no? Y con el mundo del trabajo y con el mundo solidario, ¿no? Esa sería una pata. Hay otra pata que lleve el compromiso con la tradición musical asturiana, buceando, yendo a las fuentes y haciendo de la música tradicional un lenguaje más contemporáneo y más universal, envolviendo esa música tradicional en un lenguaje más contemporáneo y, por otra parte, bueno, pues poner música también a textos de poetas asturianos que, bueno, que sirvían en un lenguaje asturiano, ¿no? Que falo, na tofala, aunque no soy yo, os tengas, mucha lengua castellana. Y esa sería otra pata, sería la segunda. Y la tercera, evidentemente, y es el compromiso lingüístico, el compromiso de normalizar y de oficializar, o de que la lengua asturiana sea lengua oficial. De las tres partes del banco, dos prácticamente están cumplidas. En España, pues, hay una democracia, más o menos cómoda para unos, menos cómoda para otros, pero ya se puede pensar en voz alta, ya puedes pensar en altavoz. Hay partidos políticos, hay una sociedad vertebrada en términos democráticos y esa pata está cubierta. Hay otra pata que lleve, la que te decía antes, que lleve lo de envolver la música asturiana en un lenguaje más universal. Cuando empezamos nosotros, había el mismo que siente. Hoy en día hay miles de gaiteros, hay decenes de bandes de gaites y la música asturiana, en este momento, yo creo que tiene voz propia en el mundo. Pero, sin embargo, hay una tercera pata que nos queda a nosotros y por eso, además, nosotros vamos a ir a descansar a las montañas de Egipto y a intentar echar rayos, tormentes y truenos a los políticos asturianos para que tengan mayor sensibilidad y se hagan eco de un clamor popular y social que reivindica las señas de identidad de un pueblo que pasa, evidentemente, por reivindicar y dar vida propia en las instituciones y en los marcos legales que correspondan a la lengua asturiana. Desde las montañas de Egipto, Nuberu va a seguir reivindicando el hecho de que la lengua asturiana sea una lengua oficial. Nuberu no lle Manolo y Chus Pedro, pero Nuberu lle es un sentimiento. Y entonces, bueno, nosotros lo que pusimos fue voz y música a esta tierra, ¿no? Contribuimos con nuestro granín de arena durante estos 30 años a hacer, entre otras cosas, por supuesto, lo que nos apetecía. Pero como hay un sentimiento, los sentimientos permanecen y la memoria es fundamental, ¿no? Y es necesaria, porque un pueblo sin memoria, como dice el cantar, en un tiempo futuro a la larga, ¿no? Atiende, asturias, atiende lo que ha falo, na tu fala. Pero tanto Manolo como yo vamos a seguir haciendo cosas, lo que pasa que, bueno, bueno, 30 años después, talían decir que, bueno, que hay un antes y hay un después de Nuberu, ¿no? Pero como sentimiento y como forma de ver asturias y entenderla y el mundo, hay una frase que dicen por ahí los iluminados, que piensa en global y actúa en local y nosotros, bueno, pues pensamos en global y actuamos en local y vamos a seguir faciéndolo y creyendo en el futuro de esta tierra porque si no crees en la tierra, si no crees y si no crees a los paisanos y paisanes de esta tierra, no puedes creer en Dios, ¿no? Y para mí creer en Dios y creer en Asturias y sigo creyendo en Asturias hasta que me muerra y entonces, bueno, pues seguiré cantando como Chus Pedro y Manolo seguirá cantando como Manolo y tendremos dos historias paraleles pero hay un denominador común que hay el compromiso con esta tierra. Yo a todos vos quiero y aunque tenga prisa tomemos un vaso en cualquier lugar brindemos en esta tierra de duros fracasos después ordenemos atentos que a pensamiento y volvamos al tamal los llabores de la casa de la seca tierra de esta finca terapornia y expandible expandible patria de la creación de la creación de la creación Gracias.